Y bueno, buenas noches, estamos aquí en el puerto Jarocho, claro que sí, porque solo Veracruz es bello, así como yo, producto Jarocho Y bueno, ya estamos acá, ya estamos esperando ¡Hola! ¡Hola! ¡Ando, búsquete, búsquete, nada que te encontraba! ¡Ay, y yo, encuéntrate, encuéntrate! ¿Y nada que te buscaba? Oyes, que por ahí anda una, algo así como una red social que se llama La Bamba 99, ¿tú qué sabes de ello? La Bamba 99, ¡ay, búsquete! O sea, el que no sabe, el que no la conoce, no conoce No sabe de carnavales, ¿eh? O sea, ahí te voy, carnaval, claro que sí, a mi gente, chistocín, pocos pelos de la ciudad de Querétaro Y galletita de café de Córdoba ¡Activa! ¡Activa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigan la Bomba 99 y a Tamara Pérez-Bajo 17 en Instagram! ¡Síganla! ¡Síganlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!